En tus manos yo aprendí Y el rapiste que me das Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en un troncelo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día ofrece no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfiz Te cansé De a volar a tu cielo Y déjame en tu alfiz Tal vez otro barrio caiga Pero nadie De beber Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya ¿Qué ganaría? Que un día ofrece no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte No tengo nada que darte De tu alfiz Que me cansé No tengo nada que darte De a volar a otro cielo Y déjame en tu alfiz Y déjame en tu alfiz Y déjame en tu alfiz Tal vez otro barrio caiga Pero dale Y déjame en tu alfiz